Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es domingo, el segundo domingo de mayo prácticamente, donde yo vivo. No sé si alguno de ustedes que son de otros países tal vez no se cumpla, pero para mí este sería de las madres. Espero que las pasen bonitas con cada uno, con su mamá. Pase un nuevo rato, pero por mi caso, bueno, tengo que estudiar, tengo exámenes. Bueno, por lo cual, aquí ya estoy estudiando este video y por lo visto, para aquellos que me andan preguntando sobre el otro fanfic que subo una vez cada mes porque el autor se demora mucho tiempo en actualizar, por lo visto ya salió el capítulo. Al momento que estoy haciendo este audio, ya lo estoy preparando para mañana, para mañana lunes subirlo. Y bueno, nada más les voy a tener que decir paciencia para que mañana mismo salga el video. Bueno, ya no tengo nada más que decir, que recuerden que este fanfic no me pertenece, todos sus derechos aquí al autor, y les siempre dejaría aquí abajo el link para que vayan y visiten. Bueno, ya no tengo nada más que decir, que empecemos con este capítulo. Capítulo 9. Mis propios pensamientos. Fuertes explosiones se escuchaban por toda la montaña rocosa, se podía ver tres seres peleando, uno era un dragón de color morado, siendo este Tannin en una forma más pequeña y del mismo tamaño que los otros dos sujetos. Uno de tenía una armadura roja de resplandecía de un aura carmesí, este era el joven Yodo Issei y el último era Yodo Issei del futuro, que no tenía su armadura puesta simplemente tenía su guantelete activado. Si bien podía pelear con ambos sin él, quiso tener una pelea usando el poder de Draghi no su poder. Boss, se escuchó por el lugar siendo este el joven Issei que aumentó su velocidad ya que la pelea que estaban teniendo era dos contra uno, para que el joven Issei mejorara rápidamente. Y vaya que si lo hizo, durante el último mes Issei entrenó de una manera que muy pocas veces lo hacía de manera seria y determinada, la mayoría de las veces las jóvenes Sona, Tsubaki y Serafai venían en la noche a pasar tiempo con él, junto a las esposas de su otro yo o también venían, cuando este no estaba y estaban solo los cuatro. Esas noches fue como el detonante para esforzarse al máximo, en tan solo 10 días Issei pudo acceder nuevamente al balance breaker ya que anteriormente lo había despertado, pero no pudo activarlo porque su tenía el nivel necesario o la resistencia necesaria. Cuando al final la obtuvo empezó un verdadero infierno para él, ya que su yo mayor y el ex rey dragón no se contenían mucho, haciendo que en más de una ocasión Issei lo tenía que curar. Pero este no se quejó, y siguió entrenando, solo pasaron 5 días más para que literalmente cayera el infierno donde él, ya que empezaron los combates de 3 vs 3, el joven Issei tenía que hacer un sobreesfuerzo para entrar en la pelea de los otros dos y más cuando ambos los atacaban. Sin embargo, por alguna razón le gustó ese tipo de entrenamiento, ya que claramente pudo sentir un gran aumento en sus poderes. Por parte de Issei este siguió entrenando a su joven yo todos los días en las noches, pasaba con sus amadas esposas y cada cierto tiempo iba al cielo a pasar con su amada Gabriel, sobre Penemue no fue tanto problema ya que como Azazel estaba ayudando a Logremori a entrenar, les dio a los otros equipos que, si necesitaban algo, Grigori lo daba incluso un tutor. Para el segundo día Penemue estaba entrenando a todo el grupo Citri, con 2 Penemue en Grigori los trabajos se hacían extremadamente rápidos, dándoles mucho tiempo a ambas chicas y decidieron entrenar al grupo, así que Issei veía esposa caída más seguido que su esposa Serafín. Incluso algunas veces las dos Penemue acompañaban a las demás chicas en una fogata, para gran sorpresa del joven Issei que disfrutó mucho su compañía, ya que incluso hablaban con él, incluso las jóvenes Penemue y Serafaya de vez en cuando hablaban, algo muy extraño entre ellas. La verdad fue un mes interesándote, principalmente para el joven Issei que pasarán tantas cosas. Pero ahora en su día final, se decidió en una batalla seria, donde el joven Issei tendrá que esforzarse aún más que las veces anteriores. Dragonshot, se escuchó en el lugar para que dos grandes esferas chocaran entre sí creando una gran explosión que hizo todo el lugar temblar. El joven Issei puso sus manos en X, para cubrirse de una llamada cortesía de Tanning que lo empezó a rodear. Explosión, un torrente de energía cubrió al joven Issei para después, expulsar una enorme cantidad de energía que hizo desaparecer la llamarada. Pero nuevamente tuvo que levantar sus brazos para bloquear una patada de Issei, el joven Issei rápidamente lo tomó de su pierna y lo arrojó contra el suelo, pero este se incorporó antes de llegar al suelo. Tanning apareció arriba del joven Issei y le dio una patada que lo hizo salir disparada contra el suelo creando un gran cráter, Issei bajó a gran velocidad y le dio una patada en el abdomen haciendo que el cráter sea aún más grave, le dio otra partida que lo hizo salir disparado al cielo. Donde ya lo estaba esperando Tanning, pero cuando este él iba a dar un golpe, el joven Issei lo esquiva y le da un golpe en el pecho de este haciendo que escupiera un poco de sangre, con su velocidad desapareció y apareció detrás de este y le golpea a dar un golpe que lo hizo retroceder. Dragonshot, dijo el joven Issei que se lo lanzó a Tanning, pero este se volvió el lanzo una bola de fuego que al chocar ambos ataques creó una fuerte explosión que lanzó a los dos lejos del lugar al estar tan cerca de dicha explosión. Jet, dijo el joven Issei aprovechando el impulso de la explosión aumentó aún más la velocidad, y se dirigió a donde venía su yo mayor ambos chocar un golpe siendo este el guantelete, todo el lugar tembló levemente por el gran choque entre los dos. Sin embargo, Issei le ganó el intercambio e hizo retroceder a su joven yo, Tanning apareció detrás de este y cuando le iba a dar un golpe el joven Issei lo bloqueó, ahora fue Issei quien apareció al frente de él y cuando le iba a dar una patada, este también la bloqueó. BOST, 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 tanto Issei como Tanning se dieron cuenta del aumento repetido de poder del joven Castaño. Vamos a ver qué les parece esto, dijo el joven Castaño con una sonrisa mientras sujetaba fuertemente el puño de Tanning y la pierna de su otro yo. EXPLOSIÓN, un enrome explosión de energía provocó el joven Castaño para que sus contrincantes quedara atrapados en medio de la explosión. El joven Issei cayó al suelo para que segundo después al tocar el suelo su armadura se destruyera, se podía ver que tenía varias heridas, pero ninguna de gravedad, sin embargo, este empezó respirada agitadamente, el último ataque que uso fue demasiado para él, ya que la técnica requiere expulsar toda su energía de golpe dejándolo casi sin nada, si bien la puede usar una o dos veces, usa última lo dejó extremadamente agotado. Aplauso, 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 tengo que decir que te has hecho realmente fuerte, dijo Issei caminando de manera tranquila con su ropa un poco arrugada, sin embargo, este no tenía ninguna herida. Por otro lado, Tanning también se acercó mostrando que si apenas tenía uno que otro raspón. Je dices eso, pero ni siquiera te puedo hacer una herida con mi máximo poder, dijo el joven Issei ya un poco más recuperado. Oh, será mejor que no pienses en eso, nuestro nivel está muy lejos de ahora, sin embargo, digo que eres fuerte porque pudiste ponerte al día con nosotros a pesar de contenernos, pudiste hacerlo muy bien, a comparación a como empezamos, tienes que estar muy feliz de llegar a este nivel en tan poco tiempo, dijo Issei animando a joven yo. Eso es cierto, tu nivel realmente ha subido mucho, no tienes por qué sentirte mal, más bien todo lo contrario, deberías de sentirte orgullo de tu nivel y seguir entrenando para fortalecerte aún más, dijo Tanning mientras le daba la mano al joven Issei para ponerse de pie. Realmente tengo que agradarte por tu ayuda Tanning, agradeció Drake feliz de que su compañero se supe sus expectativas al terminar este entrenamiento ya que se volvió aún más fuerte de lo que se había imaginado. No te preocupes Drake la verdad, fue entretenido entrenar a tu portador, aunque tuviera ayuda con su yo del futuro, dijo Tanning mientras que Issei sonreía por ese comentario. Bueno, por ahora yo me voy, dijo Tanning mientras se volvía nuevamente grande a su tamaño original. Muchas gracias por todo Ozan, agradeció el joven Issei y al dragón. No te preocupes y más bien vuélvete fuerte, fue lo último que dijo antes de irse volando. Siempre ha sido alguien de pocas palabras, comento Issei mientras veía como el ex rey dragón salía volando del lugar. Ahora que vas a hacer, pregunto el joven Issei y a su otro yo que lo volvió a ver. Me iré al cielo, llevo tres días de no ver a Gabriel y la verdad es que ya la extraño mucho, le contesto a su versión más joven, el joven Issei y en ese momento recordó el momento que pasó con ella en la azotea de su casa, recordó el beso que compartieron y no pudo negar que quería volverla a ver, volverla a besar y perderse en aquellos hermosos ojos nuevamente. Me imagino que tú vas a ir a la mansión Gremory, pregunto Issei y a su joven yo que volvió en sí, aunque la imagen de la serafín quedó grabada en su mente. Si, hoy es el día en que todos volvían de entrenar así que me imagino que nos reuniremos al mismo tiempo, contesto el joven Issei mientras sacaba sus alas de dragón durante este tiempo, ahora le era muy sencillo sacarlas sin activar la voz Ted Gear, aunque era muy diferentes a las de su yo mayor, aunque eso era razonable sabiendo que Issei a pesar de poseer la voz Ted Gear era un dragón completo a pesar de tener alas rojas eran diferentes, además que este tenía toques morados por hacer suyo el poder que Opis le dio en su tiempo. Bueno entonces te veré pronto, dijo Issei mientras aparecía una grieta para ir a la mansión Citridarse un baño e ir al cielo, pero antes de entrar el joven Issei lo detiene. Podías decirle a Gabriel que le mando saludos, que espero que se encuentre bien y que espero volver a verla en un futuro cercano, dijo el joven Issei de manera seria a lo que su yo mayor lo volvió a ver un poco sorprendido por la expresión que tenía de seriedad. No pudo evitar sonreír en lo adentro. Parece que aquella escena todavía está en su mente, pensó el Issei recordando el verso de ambos. Claro, no te preocupes le daré tu mensaje y quien sabe tal vez la vuelvas a ver mucho antes de lo que pensabas, le dijo Issei con una sonrisa para después ingresar en la griega dejando al joven Issei en aquel lugar montañoso totalmente solo. A lo que este solamente volvió a mirar el cielo, durante este tiempo el joven Issei había cambiado mucho, su lado infantil e inmaduro había desaparecido mucho, ahora se podía ver que era más serio, más maduro, aunque no se sabe el por qué, tal vez por el entrenamiento o tal vez por todo lo que ha estado pasado con Rías y las demás, incluso tal vez por las visitas constantes que Sona, Tsubaki, Serafay y Penemuel le hicieron en este tiempo que cambio, o tal vez por todas esas juntas, habían hecho madurar a Issei y ver el mundo de una manera diferente. Este batió sus alas y salió disparada hacia el cielo, en dirección a la mansión de Mori, le tomó unos 30 minutos en llegar, hubiera sido menos ya que dicha mansión no estaba muy lejos, pero por alguna razón quería ir despacio disfrutando ese momento. Cuando aterrizo en la entrada principal no vio a nadie en particular. Pensó que tal vez o era el primero o el último en llegar, cuando iba a ir adentro, escucho una voz detrás de él. Hey, Issei Kun, escucho el castaño cuando se dio vuelta vio que era Kiba que estaba llegando con su vestimenta bastante deshecha. Veo que a ti tampoco tuvieron compasión verdad, le dijo Issei con una sonrisa divertida al ver a su amigo en un estado tan lamentable, aunque al menos le quedaba ropa ya que para él solo le quedaba el pantalón y eso que estaba destrozado en muchas partes, incluso los zapatos desaparecieron en el entrenamiento. O Issei, Kiba, ambos hombres escucharon una voz femenina, al ver quien era, Issei no pudo evitar sorprenderse ya que la responsable de dicha voz era Shenobia que estaba cubierta de vendas en todo su cuerpo. No estoy seguro si preguntar que fue lo que pasó, comentó Issei sacando una sonrisa nerviosa a Kiba que estaba a su lado. Me lesioné entrenando y me vende yo mismo, una y otra vez, dijo Shenobia apartando la mirada, haciendo sonreír a los dos hombres, Issei no tenía problemas con Shenobia, desde aquel momento en que le dijeron a Shenobia que Issei no era su amor destinado había puesta una línea entre los dos. Una línea que a él le gustó ya que por alguna razón en aquella noche y parte de la mañana siguiente no le había estado diciendo sobre tener bebés y más bien lo trataba como un amigo, un buen amigo, eso lo hizo sentir realmente cómodo ahora cuando hablo con ella y ahora que está al frente de ella se sentido más cómodo. Issei-san, Kiba-san, Shenobia-san, una nueva voz se escuchó, claramente Issei la pudo reconocer perfectamente. Al volver a ver era Asia que iba llegando. Ocasia, fue último que pudo llegar a decir para que se lanzara a abrazar a Issei. Te extrañe mucho Issei-san, dijo ella a lo que el castaño solamente la abrazó para tranquilizarla, esto era ahora algo normal, desde que le dijeron que no iba a estar él. Asia, Akeno y Rías no se habían separado de él, si bien no le molestó, también le gustaba algunos momentos privados para él, ya que incluso cuando se bañó esa misma noche no se alejaron de él. Veo que todos ya llegaron, una nueva voz femenina se escuchó todos, volvieron a ver que era Rías y Akeno en la puerta. Cuando sus miradas cayeron en él, cambiaron completamente, principalmente la de Akeno. Issei nuevamente se dio cuenta Rías y las chicas realmente no sentían amor verdadero por él, a pesar de que estaba exhibiendo su cuerpo, se dio cuenta que la mirada que le daba Rías y Akeno, era muy diferente la que le daba Sona y Tsubaki, cuando lo vieron de esa manera por primera vez. Si bien sus miradas eran de lujuria, las de Sona y Tsubaki tenían algo más en ellas, no lo estaban mirando como si fuera un trozo de carne, como lo está haciendo Rías y Akeno, sino que ellas estaba principalmente admirándolo, su mirada expresaba deseo, admiración y, en cambio en la mirada de Rías y Akeno solamente veía lujuria, haciéndolo sentir raro e incómodo, totalmente el sentimiento que lo hacía sentir Sona y Tsubaki, que más bien al verlas tan sonrojadas y apartar la mirada lo hacían sentir realmente bien y aunque suene raro querido, además de ese deseo que siguieran viéndolo para ver sus sonrojos. Que curioso que las cosas cambien tanto con tan solo unas simple palabras, palabras que hacen que uno abra los ojos y lo hacen ver lo que antes no veían, pensaba Issei ya que incluso pasar tanto tiempo con Sona y las demás chicas, pudo diferenciar las miradas de ellas. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando fue tirado al suelo por una Rías y Akeno que se lanzaron a abrazarlo Issei no pudo decir nada porque nuevamente empezó a pelear, en ese momento que cerró los ojos recordó los momentos que pasó con las otras chicas en la montaña, la tranquila y la convivencia sin problemas era algo que ya se estaba acostumbrando. Realmente te amo, se cuestionó Issei a sí mismo mientras veía a Rías pelear con Akeno. Issei había ido a la mansión Citri a tomar un baño y arreglarse y despedirse de sus dos esposas, se fue al cielo para visitar a su hermosa Serafín. Cuando llegó apareció en el sexto cielo o al frente del lugar de trabajo de Gabriel ya que a cada Serafín tenía oficinas separadas. Cuando Issei entró pudo ver a su amada esposa y su versión joven hablando y riendo tranquilamente, algo normal ya que ahora terminar el trabajo mucho más rápido que antes cuando solo era una de ellas. Veo que se divierten, ambas chicas volvieron a ver al castaño que estaba entrando. Gabriel al ver a su esposo se levantó rápidamente y se lanzó en un abrazo que devolvió. Te he extrañado mucho, le dijo Gabriel a su esposo para darle un beso en los labios que fue devuelto por él. Yo también te he extrañado, dijo Issei cuando se separaron del beso, pero Gabriel lo volvió a besar. Ya me preguntaba cuánto volverías a venir, comentó la joven Gabriel de manera tranquila cuando la pareja se había separado, ella no irrumpió su momento anterior porque por algún motivo esa escena la hicieron recordar el beso y el momento que compartió con el joven castaño. Recordar aquella sensación cuando la besó en los labios y la mirada que le daba hicieron que su corazón latiera varias veces, inconscientemente había llevado sus manos a sus labios, recordando el sentimiento cuando el joven castaño la había besado, su primer beso. Bueno estaba entrenando al pequeño Issei, así que dediqué todos los últimos días a su entrenamiento sin dejarlo descansar, le contesto a la joven Gabriel de manera tranquila con una sonrisa. Por cierto, mi otro yo te manda saludes, y espera que estés bien, además que espera volver a verte pronto, dijo Issei a la joven Gabriel mientras tenía a su esposa todavía en sus brazos. En serio, dijo la joven Gabriel entusiasmada y rápidamente al escuchar que el joven castaño esperaba verla otra vez, por alguna razón esa noticia la hizo muy feliz. Issei se sorprendió por la repentina acción de la joven Gabriel, ya que nunca se había imaginado que ella actuaría de esa manera tan emocionada, la joven Gabriel vio la expresión del castaño y se sonrojó al haber actuado de esa manera. Sin embargo, este no le dijo nada solo volvió a ver a su esposa que estaba en sus brazos como pidiéndole una explicación, pero esta no habló y solamente le dio una linda sonrisa, que hizo entender al castaño que todo esto fue hecho por ella. Al parecer su amada esposa ha estado influenciando a la joven Gabriel con lo que pasó la aquella noche en la azotea, aunque el castaño sabio de esto él no hizo nada ya que su esposa lo único que estaba haciendo es mostrándole o explicándole el sentimiento que la joven Gabriel tiene desde aquella noche y al parecer la tiene sus sentimientos más claros. Por otra parte, la joven Gabriel miró el suelo muy apenada y sonrojada por su comportamiento, sin embargo, no levantó su rostro para que no viera la pequeña sonrisa que tenía en su bello rostro. La verdad es que desde aquella noche ella ha experimentado un nuevo sentimiento muy desconocido para ella y solo con la ayuda de su otro yo supo lo que era, si bien no podía decir que era amo, si estaba segura que era algo mucho más fuerte que una simple atracción ya que en aquel momento cuando ambos se besaron ella pudo sentir una gran calidez y deseo. El deseo de querer más de él la siguiera besando y abrazando y calidez al sentir sus brazos en su cuerpo, cuando la tomó por la cintura, su simple caricia era algo que la hacía sentir también. A pesar de su inocencia, ella no era tonta y sabía que ese sentimiento era algo que solo él podía producir en ella, como cuando la vio y la llamó hermosa, como la ángel más bella del cielo, era algo normal que los seres la halagaran de esa manera. Pero solo él, la hizo sentir por primera vez diferente cuando la llamó de esa, solo cuando esas palabras salieron de su boca y fueron dedicadas a ella, hicieron que su corazón no pudiera evitar latir rápidamente. Solo bajo su mirada la hicieron sentir hermosa y un deseo se formó en su corazón, aquel deseo era que solo él y nadie más que él la mirara, la admirara, y apreciara todo de ella. Gabriel estás aquí, oíse y veo que también estás aquí, comentó Miguel que iba a buscar a su hermana, solo se sorprendió un poco al ver al castaño ahí también ya que de alguna manera se había acostumbrado que apareciera en el cielo sin que nadie lo detecte, a pesar de que intentaron corregir eso, al final no pudieron y se dieron por vencidos, después de todo su esposa era su hermana del futuro así que confiaban plenamente en el castaño. Es bueno verte de nuevo Miguel, saludo el castaño al líder del cielo con mucha normalidad a lo que este le devolvió el saludo. Gabriel te buscaba para ver si querías acompañarme al inframundo ya que mañana se celebrará una fiesta con la fracción nórdica así tenemos que estar presentes como parte de la alianza, pregunto Miguel de manera tranquila a lo que sorprendió mucho a la joven Gabriel por eso ya que justamente estaba pensando cuando volvería a ver al joven castaño y precisamente llega su hermano y le da la oportunidad de poder verlo. Claro que si Miguel Oni y Samad te acompañaré, contesto de la manera más tranquila que podía y evitándonos saltar de la emoción al que Miguel no vio, pero Issei y Gabriel si no pudieron esposar una sonrisa por eso. Con esa confirmación Miguel se despidió dejando a las dos herafines y el castaño solo, la joven Gabriel se sentía donde estaba anteriormente, mientras que el castaño se sentó donde estaba su esposa anteriormente ya que el lugar no era muy grande para que una tercera persona se sentara, Gabriel se sentó en los regazos de su esposo, para que los tres pasarán hablando de diferentes temas, mientras que, al mismo tiempo, Issei y su esposa se daban de vez en cuando un beso y unas caricias ya que ambos se extrañaban por los últimos tres días, y a pesar de que a la joven Gabriel no le molestaba eso, lo dejó solos por un tiempo sabiendo que ambos querían un poco de privacidad para mostrarse su amor. Issei se había quedado en el cielo durante todo el día acompañando a su esposa, además de pasar también la noche, claramente en una habitación vacía ya que, mientras Gabriel se quedaba en el cielo ella siempre dormía junto a su otro yo. Y después de tres días de no verse, ambos se mostraron su amor en una noche llena de amor y pasión, fue solo hasta la tarde del día siguiente que el castaño se fue del cielo con una gran sonrisa, aunque no se comparaba con la sonrisa que tenía su esposa. Cuando Issei llegó a la residencia Citri fue recibido por sus cuatro esposas ya que Penemue se quedó ahí porque todos iban a ir a la fiesta, aunque no participen ya que iban a ir solamente para presentarles a Odin y explicarle a la situación actual. De la misma manera Gabriel también va a ir, pero ella llegará antes de irse a la fiesta ya que, al ser un ángel Issei no sabía cómo se lo tomarían sus suegros, ya que a pesar que parece que acepta a Penemue, con Gabriel era una cosa muy diferente. Después de jugar con Penemue ya que, aparte de Gabriel era ella la segunda que casi no había pasado tiempo a solas, Issei decidió pasar tiempo con ella sola, un momento solo ellos, dos algo que a la caída estaba muy feliz ya que, a pesar de que no le molesta compartir a su hombre con sus hermanas, claramente tanto ella como las demás chicas les gustaría un momento a solas con su hombre donde solo estén ellos dos. Cuando Issei terminó de estar con su esposa ya era de noche y todos se estaban alistando para ir a la fiesta, aunque las esposas del castaño se preguntaban a donde estaba su esposo, su pregunta fueron contestadas cuando vieron la gran sonrisa que tenía la caída, junto a una expresión de alegría y relajación. Ninguna preguntó nada, además que ninguna sintió celos de ella, ya que había ocasiones cuando cada una de ellas pasaba tiempo a solas con su esposo. Ya todos estaban listos, siendo la joven Sona y su séquito que se fueron primero ya que tenían que pasar por Rías, mientras tanto el castaño y sus esposas esperaron a la última de sus hermanas. Y no esperaron mucho ya que un tiempo después de que se fue la joven Sona y su séquito, un destello apareció en la sala de la mansión Citri, siendo esta Gabriel que andaba con un hermoso vestido de cuerpo entero de color celeste que a pesar de que era un vestido flojo se podía aquel hermosa. Los hice esperar, preguntó Gabriel al ver que todos ya estaban listos. No te preocupes acabamos de terminar, dijo Penemue de manera tranquila, mientras estaba sentada al lado del castaño con una pierna cruzada, ella andaba un hermoso vestido púrpura oscuro, pegado al cuerpo dejando ver todas sus cuervas, dicho vestido llevaba hasta sus pies y en un lado de la pierna se abría dejando ver una larga y sexy pierna. Las otras chicas también se veían sumamente hermosas, se la falla andaban un vestido liviano con un fajón en su cintura, además de que dejaba sobresalir su lindo y redondo trasero, dicho vestido llevaba un poco más arriba de las rodillas, dejando sus largas y sexys piernas al descubierto. Sona llevaba un vestido flojo de cuerpo entero que se adaptaba muy bien a su cuerpo, dejando solamente sus hombros blancos descubiertos. Tsubaki llevaba un vestido ligero que le llegaba a las rodillas, dejando ver sus largas y sexys piernas, además que era pegado al cuerpo en la parte de su abdomen haciendo que sobresalgan aún más sus cuervas, dicho vestido solamente dejaba un hombre descubierto, pero más que suficiente para que hacerla ver sumamente sexy y hermosa. Cada una de ellas siempre se arreglaba de la misma manera cuando se presentaban a alguien o al público, ya que siempre quisieron demostrar que estaban a la altura de ser una de las esposas del hombre más poderos del mundo. Además de que su amado siempre estaba vestido muy bien para estos eventos, como en este caso que llevaba unas zapatillas y un pantalón blanco, junto a una camisa negra y un chaleco igual de negro con cierto diseño, dejando a cualquier mujer que lo viera fantasiosa con él, aún más si aquellos hermosos ojos de diferente color y esa sonrisa las mirara. Y se levantó y caminó hasta esta al frente de Gabriel dándole una sonrisa y una mirada llena de amor, hicieron que la serafín se sonrojara, no importa cuánto tiempo pasó ya sea Gabriel o cualquiera de las demás esposas del castaño, siempre se sonrojaban cuando su amado esposo les daba esa sonrisa y esa mirada, hacía que sus mejillas se calentaran y su corazón latiera rápidamente. Acariciando levemente levemente la mejilla de la serafín se acercó aún más a ella y le dio un suave besos en aquellos suaves labios. Te ves hermosa, le dijo el castaño de la misma sonrisa y mirada haciendo que Gabriel se sonrojó aún más y bajara la cabeza tímidamente, haciendo sonreír aún más al castaño por verla de esa manera que sólo la hacía lucir aún más hermosa de lo que ya era. Alejándose de ella y volviendo a donde estaba Steve a las dos manos siendo tomadas una por Penemu y la otra por Tsubaki que estaban sentadas al lado del castaño antes de que llegara la serafín. Es hora de que nos vayamos, creo algo interesante puede salir de esta pequeña fiesta, dijo el castaño de manera tranquila, para que un momento después crear un portar, donde entro Gabriel, Sona y Serafaya primero, siendo seguidos por Issei que llevaba a Penemu y Tsubaki en cada lado, siendo ellas que enrollaron sus brazos con los del para estar más cerca de su esposo y finalmente entrar en el portal. Capítulo 10 ¿Yo seré tu esposa? La fiesta ya había empezado y todo el séquito tanto Gremor y Citri ya habían llegado, así como todos los invitados, aunque claramente se podía ver cierta atmósfera en lo que se refiere a estar alrededor de Sona y Rías, si bien Sona no le importaba lo que pensaba Rías sobre su relación con el castaño ya que ella había decidido seguir adelante y ver qué es lo que pasa a Rías no le ha hecho mucha gracia. Desde que Sona y su séquito habían aparecido en la mansión Gremor y Rías, Akeno y Asya no se habían querido separar del castaño en ningún momento, fue tanto así que Issei ni siquiera había podido saludar a Sona Mitsubaki. Suspiró, al fin tengo un momento para respirar, se decía a sí mismo Issei cuando al fin había podido separarse de las tres chicas, si bien no le molestaba ya que las tres chicas eran sumamente hermosas, el hecho que ni siquiera le dejen caminar solo por unos cinco minutos le parecía un poco excepción. Ha pasado tiempo Dragón Emperador Rojo, escucho una voz detrás de él, cuando volvió a ver observo que la dueña de la voz era una chica, de cabellera rubia, ella andaba con un lindo vestido que la hacía ver muy linda. A tu eres la hermana del Raiser, comento el castaño recordándola cuando la vio por primera vez en la sala del club y cuando estaban en el Rating Game. Tu nombre si mal no recuerdo era Rabel Fonix verdad. Confirmo el castaño a lo que la mencionada se sonrojo un poco porque el castaño todavía recordaba su nombre. Así es mi nombre es Rabel Fonix y es mejor que nunca lo olvides, comento la rubia Fonix con gran orgullo haciendo al castaño se le saliera una sonrisa. Por cierto, ¿cómo está tu hermano? Pregunto el castaño ya que a pesar de que habían peleado, realmente no tenía nada personal con él. Gracias a ti, ha estado sin ánimo de hacer nada. Parece que su derrota y haber permitido, que Ria Sama le fuese robada en la noche de su compromiso fue un gran shock. Bueno, ya que él siempre había confiado en su talento, ya que era su mayor orgullo, eso debe haber sido una buena lección para él, criticó seriamente a su hermano por su comportamiento tan presumido. Ja 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 eres muy cruel. También eres parte de la nobleza de tu hermano, ¿verdad? Pregunto el castaño sabiendo que el Rating Game del compromiso ella luchó con el séquito de su hermano. Acerca de eso, ya he terminado el comercio, y me he convertido en sierva de mi madre. Mi madre comerció con mi hermano una pieza sin usar que tenía a cambio de mí. Desde que mi madre dijo que ella me cambiaría de nuevo cuando me encuentre con alguien de cuya nobleza yo quiera ser parte, esencialmente soy una alfil libre ahora. Dado que mi madre no participa en los juegos, contesto la rubia Fonix sorprendiendo al castaño por eso ya que no sabía sobre esa forma de intercambio de piezas. A, propósito, dragón rojo, intentaba decir la rubia Fonix, pero estaba un poco apenada algo que le causó gracia al castaño al ver esa faceta. Por favor deja de llamarme dragón rojo, mi nombre es Yodo Issei, así que por favor llámame de esa manera, comento el castaño mientras le daba una sonrisa a Rabel haciendo que se sonrojo por eso. ¿Eh está bien que te llame por tu nombre? Pregunto Rabel, aunque el castaño podía jurar que estaba feliz de lo llamara por su nombre. Entonces, me voy a obligar y te llamaréis Sama sin reservas, comento la rubia Fonix normalmente, aun cuando tiene un ligero sonrojo en su bello rostro. Y se iba a decir algo sobre el Sama, pero decidió mejor no decir nada ya que algo le decía que iba a perder sobre ese tema con ella. Rabel Sama. El amo la llama, llegó una chica llamando a Rabel, Issei inmediatamente la recordó como una de las piezas de Raizer. Entiendo. Issei Sama, la próxima vez que nos encontremos, ¿le gustaría beber un poco de té conmigo? Y si está bien con eso, ¿le gustaría probar una tarta hecha en casa Pepe preparada por mi? Pregunto Rabel muy tímidamente haciendo que al castaño le saltara el corazón al verla así ya que no podía negar que Rabel era una chica muy hermosa y actuando de esa manera haría que cualquier hombre cayera a sus pies. Claro que sí, estaré esperando tu invitación con muchas ganas, dijo el castaño con una sonrisa haciendo sonrojar aún más a Rabel al escuchar la respuesta del castaño, así que rápidamente hizo una reverencia y se fue rápidamente con un gran sonrojo, pero una gran sonrisa en su bello rostro. Cuando Rabel se fue Issei estuvo conversando un poco con la chica que había venido a buscarla siendo ella Isabela, después de aquella pequeña conversación ambos se separaron para disfrutar de la fiesta. En una habitación aparte de la de la fiesta se encontrará Issei y sus esposas, hace un momento había venido Sir Zech y le había dicho que muy pronto iba a presentarles a Odín, Issei solo le dijo que no se preocupara por eso y que siguiera la fiesta con normalidad. En aquella habitación estaba Issei sentado en un sofá acompañado de Penemweison haciendo una de cada lado, mientras que Serafaj, Gabriel y Tsubaki estaban comiendo algo que había en una mesa cercana. Al frente de Issei había varios círculos mágicos donde mostraba todo lo que estaba pasando en la fiesta, todos pudieron ver todo lo que pasaba, incluso las tres chicas que estaban comiendo. Vaya quien diría que Rabel fuera así de niña, dijo Penemwe de manera divertida al ver como la pequeña Rabel intentaba coquetear con el castaño. Creo que aquí fue donde nuestra relación se empezó a formar, comentó el castaño al recordar ese momento. Por cierto, amor, mi otro yo se comunicó conmigo hace poco, al parecer Rías no ha dejado que Issei se acerque a mi otro yo, comentó Sona llamando la atención de todas las chicas, sin embargo, Issei solo sonrió por eso. Eso es algo normal ya que sabe que tu otro yo y la otra Tsubaki son mis esposas y que tanto ella como Akeno y Asia no son mis esposas, sería extraño que no actuara de esa manera, comentó Issei mientras acariciaba la mano de Sona para después darle un beso. En ese momento Issei pudo ver como su otro yo vio como Koneko salió del lugar y la siguió. Oh, parece que Kuroka ya está actuando, me pregunto si Vali le dijo sobre mí, dijo el castaño haciendo el círculo mágico donde se puede ver al joven Issei y a Rías corriendo por un bosque persiguiendo a Koneko. Sin embargo, un círculo mágico que estaba mostrando la fiesta pudo ver como Miguel llegaba junto a Gabriel y Rina, pero lo que sorprendió aún más al castaño son las otras dos personas con las que llegó, ya que estos eran Betelmo, Alpse, Mujer, Elaste, Rapeal y el futuro esposo de Asia. Junto a él estaba Liubincan el 10 de Raciel y el futuro esposo de Xenovia, que estas dos personas estén aquí sorprendieron mucho al castaño. Pero las sorpresas no pararon ahí ya que con la llegada de Azazel también apareció Shemaza junto al Penemué, Barakiel y nada más ni nada menos que Zastín el futuro esposo de Akeno. La llegada de estas personas despertó la curiosidad de lo que puede pasar si todos se conocieran, se lamentó de que Raiser no esté ahí ya que con eso las cosas se pondrían aún más interesante. Cuando su mirada cayó en otro círculo mágico su mirada se suavizó mucho y estaba llena de un gran amor, ya que en ella se podía ver a Odín y una chica que lo acompañaba. que va a estar publicado para que vayan, visiten el canal y bueno, lo disfruten sobre todo. Bueno, ya no tengo nada más que decir que sigamos con este capítulo. Ross, pensó para sí mismo en su corazón al verla de esa manera, entre todas sus esposas tal vez solo Ross e Ise tenía una historia muy complicada con él, después de todo lo que pasó con Ryu, siempre había quedado en su corazón, todo lo pasamos para que ambos estuviéramos junto fue algo que tal vez ninguna de las demás chicas vivió. Ise y volvió a ver al círculo mágico donde estaba su otro yo, Rias y Koneko, además que al expandir el círculo mágico se podía ver a una Kuroka y Biko al frente de ellos. Sin embargo, cuando el joven Ise hizo aparecer la voz Ted Gearum portal se abrió justo al lado de ellos sorprendiendo a todos, principalmente por las personas que salieron de aquel portal. Vaya nunca pensé que llegarían en ese momento y precisamente en ese lugar, comentó Sona un poco sorprendida por el cambio de sucesos. Al parecer que el portal tiene cierta intención de rastrearme así que me imagino que a donde yo vaya el portal se abrirá cerca de donde este, pensó por un momento el castaño y pensando que tal vez esa sea la única razón por la cual dicho portal apareció en inframundo en lugar del mundo humano. Será mejor que vaya por ellas, antes que alguien sienta sus poderes y todo llegue al caos, dijo Ise y para abrir un portal e ir a donde se abrió el portal, principalmente al ver que una de sus esposas se había lanzó a abrazar a su joven yo. Unos momentos antes, Ise y tenía una mirada extremadamente seria y su guardia en alta mientras tenía a Rias y con Eko detrás de ella y a Kuroka y Bikou delante de él. KKK veo que has tenido un cambio desde la última vez que nos vimos, comentó Bikou sabiendo que en la reunión de las fracciones se habían visto, que, aunque sea rápido claramente Bikou lo había notado. Sin embargo, el Ise y de aquel entonces y el que tenía al frente eran muy diferentes, ya que podía sentir un gran poder del que tenía al frente además que no sentía miedo o algún otro sentimiento, sino que lo único que podía sentir del hombre frente a él era una gran confianza y un gran poder. Bikou podía jurar que el castaño que estaba frente a él tenía la misma aura que Bali había obtenido en los últimos días con el entrenamiento de su otro yo. Nia, parece que el Sekiryu Utei se ha hecho muy fuerte, comentó Kuroka al sentir la misma aura del joven Bali, varias veces intentó seducir al albino, pero no podía, ya que él ni la sumaba, ni la restada, algo que la ha estado molestando. Y es que Bali ya le había contado a su yo más joven sobre Kuroka y de quien era esposa, aunque él aún cuando no sabía, no le iba a hacer caso, con aquellas palabras su rechazo a la nekomata fue aún más. Aquella información solo el joven Bali la sabía ya que no se le dijo a nadie más, razón por la cual Kuroka no sabía que en ese momento frente a ella tenía a su futuro esposo. No sé por qué están aquí, si es solo para Koneko o por otra razón, sin embargo, les voy a decir que no les voy a permitir que se llevan a Koneko, comentó el castaño mientras activaba su guantelete, preparándose para entrar en balance breaker, pero en ese momento todos los presentes pudieron ver como se abría un portal no muy lejos de donde estaban. Claramente Ise y Rias reconocieron aquel portal ya que era el mismo que había aparecido cuando estaban en la reunión de las fracciones. De aquel portal 5 chicas sumamente hermosas, pero lo que sorprendió de sobremanera es que de aquellas chicas pudo reconocer a una principalmente, no pudo evitar sonrojarse al verla, ya que ella sería la versión adulta de ella, y el castaño no podía negar que se había convertido en una mujer sumamente hermosa. Iseikun, fue la voz angelical de aquella chica que el castaño reconoció cuando ella lo vio, sin que él pudiera reaccionar aquella chica había salido corriendo y se lanzó a abrazar al castaño haciendo que ambos cayeran al suelo. ¿En dónde estamos? Pregunto una de las chicas con un gran cuerpo y nueve colas detrás de ella que se balanceaban suavemente mientras miraba a su alrededor. Al parecer esto es el inframundo, contesto otra chica albina muy hermosa mirando los alrededores. Y yo sé en qué momento llegamos Nia, dijo otra de las chicas con orejas de gato y dos colas detrás de ella. Mientras miraba precisamente a su otro yo la miraba con una expresión compleja y sorprendida. Veo que aún cuando estoy al frente tuyo Nia, es difícil de creer, comentó Kuroka de manera divertida a su joven yo que tenía una expresión de incredibilidad. Las demás chicas volvieron a ver a dónde estaban los jóvenes, aunque todos estaban ignorando al joven castaño que tenía un fuerte sonrojo con una irina encima de él que lo abrazaba fuertemente con una gran sonrisa. ¿Tú eres yo? Pregunto la joven Nekomata aún sin poder creerlo, si bien vio a la versión de Bali adulta y aún así todavía le costaba mucho creerlo, pero ahora que había parecido la que se supone que era ella misma solo que en unos años estaba extremadamente sorprendida. Kuroka solamente asintió a su pregunta mientras tenía una sonrisa y una mirada divertida al ver a su otro yo sorprendida. Wow Kuroka, si así vas a hacer cuando crezca tengo que decirte que, estaba diciendo Bikou con una mirada a la Nekomata frente a él cuando una espada apareció en su cuello haciéndolo callar. Te recomiendo que cuides tu vocabulario y mantengas tus pensamientos solo para ti mismo, además te recomiendo que le tengas respeto a mi esposa, se escuchó una voz detrás Bikou sorprendiéndolo tanto a él como a la joven Kuroka, sin embargo, cuando la joven Kuroka lo vio no pudo evitar sonrojarse al ver quien era el que tenía a su compañero totalmente inmóvil. La joven Kuroka había visto a la versión adulta de Bali y no podía negar que el albino se había convertido en alguien sumamente guapo que podía hacer caer a cualquier chica, incluso ella no pudo evitar tener fantasías con el albino, haciendo que su deseo de tener al albino para reproducir su especie se haga más fuerte, aunque las cosas no iban nada bien ya que el albino la rechazaba mucho más directamente o la ignoraba completamente. Pero ahora ver a esta persona frente a ella hicieron que su corazón no pudiera evitar latir, incluso la versión de Bali adulta no la había hecho sentir como la hace sentir esta persona. Y no solo eso, si bien pensaba que la versión adulta del albino era guapo, esta persona lo sobrepasaba, en ese momento ella pudo ver como aquel hombre le dio una mirada haciéndola sentir como su cuerpo se calentaba poco a poco y su corazón latía fuertemente, pero cuando él le dio una sonrisa hicieron que su corazón latiera aún más fuerte y su rostro se sonrojara fuertemente. La espada en la garganta de Bicou desapareció dejándolo libre y dejándolo soltar un suspiro y alivia, mientras tanto Issei que era el hombre que había aparecido detrás de él, con una sonrisa divertida y una mirada llena de efecto, que hicieron que el corazón de la joven Nekomata no dejara de latir. Caminó hasta donde estaba la joven Kuroka y suavemente acarició su mejilla haciendo que ella misma se estremeciera por el tacto tan delicado y amoroso. Aún cuando eras joven sigues siendo igual de hermosa, dijo el castaño con una sonrisa haciendo que la joven Kuroka se sonrojara aún más si fuera posible. Issei le alejó de ella y caminó a donde estaban sus esposas. Irina, dijo Issei, para que la mencionada se levantara del joven Issei que aún estaba completamente rojo por tener a la castaña encima de él. Irina salió corriendo a donde estaba su amado esposo que la recibió con los brazos abiertos para después compartir un beso. Te extrañé mucho, dijo el castaño cuando terminó el beso, a lo que la castaña sonrió de una manera linda y dulce sintiéndose muy feliz por sus palabras lo tomó de brazo y camino a donde estaban las demás chicas. Durante todo este tiempo Rías y Koneko observaron toda la situación sin decir nada ya que estaban en total shock, principalmente porque conocen dos de las chicas que habían aparecido ahí. Una de ellas era la castaña que había ayudado con el problema de coca biel que a pesar de ver a su versión adulta la pudieron reconocer bien, la otra persona era aún más sorprendente principalmente para Koneko ya que la otra persona era su hermana Kuroka que ahora está viendo como besaba al castaño apasionadamente. La joven Kuroka que estaba mirando la interacción igual que el joven Issei no lo podían creer, ya literalmente ellos son esposos, el joven Issei porque ya sabía y la joven Kuroka por lo que acaba de escuchar. Issei llegó a donde estaban sus demás esposas y las abrazó con mucho con mucho afecto, las dos chicas se sorprendieron por eso, pero le devolvieron su abrazo. Ara Anata veo que nos extrañas, dijo Yasaka de manera divertida con una sonrisa, aunque detrás de ellas sus colas se movía furiosamente señal que le estaba muy feliz por el abrazo. No tienes ni idea de la falta que me han hecho, dijo Issei para después besar a Yasaka que ésta lo abrazo. Todo bajo la mirada incrédula de todos, principalmente de la joven Kuroka y Bikou ya que saben quién perfectamente era esa mujer, aunque no era muy difícil identificarla por las nueve colas detrás de ella. Después de besar a Yasaka, Issei tomó arroz en sus brazos haciendo que soltara un pequeño kia y se sonrojara un poco y cuando iba a hablar fue silenciada por el beso del castaño que se sorprendió, pero aún así no lo detuvo. Tal vez para ustedes no fue mucho tiempo, pero aquí ya han pasado un poco más de un mes y medio y la falta que me han hecho es demasiada, esas palabras sorprendieron a las chicas por el cambio de tiempo, incluso Ebilia que estaba con ellas se sorprendió. Bueno será mejor irnos antes de que alguien venga y Ebilia puedes ir con ellos, ellos te llevarán donde está Bali, le dijo Issei a la yokai que estaba señalando a la versión joven de su esposa y a Bikou. La mencionada asintió y fue donde ellos, que no hicieron nada por estar en shock por ver a Yasaka. Mi nombre es Ebilia soy una de las esposas de Bali, espero que me puedan llevar donde está él, pidió Ebilia de manera tranquila. No te preocupes yo te llevaré con él, una voz salió del bosque siendo esta persona Arthur Pendragon, él ya estaba enterado sobre la posible aparición de una de las esposas de su líder. Ebilia asintió en confirmación y fue a donde estaba él, sin embargo, Arthur volvió a ver a los dos Issei por alguna razón, tenía ganas de atacar al joven Issei y de matar, Issei que vio esa intención, sonrió ya que sabía el por qué. Al parecer Arthur no sabía que tenía enfrente de él al esposo de su hermana, chasqueó los dedeos una grieta se abrió y bajo la mirada de todos, Issei y sus esposas entraron en ella. Espera, gritó la joven Kuroka deteniendo a Issei y Kuroka, que eran los últimos entrar en la grieta, ambos la volvieron a ver. Ambos vieron que la joven Nekomata que los miraba seriamente. Por otro lado, el joven Issei miraba a la joven Kuroka con gran atención. Bali comentó algo sobre versiones del futuro, pero él nunca dijo nada sobre mí, ahora aparece una versión mía diciendo que estoy cansada con él, dijo Kuroka de manera seria mientras señalaba al joven Issei que frunció el ceño por cómo se refirió a él. No, dijo Kuroka de manera tranquila mientras alzaba los hombros sorprendiendo a todos los presentes. Principalmente a la joven Kuroka. Bali ya te debió de decir sobre que el futuro de este mundo es incierto, y si no te lo voy a decir mía, con nuestra llegada a este mundo el futuro es incierto, ahora ya no hay garantía que él sea tu esposo, dijo Kuroka para acercarse a Issei, para abrazarlo y bajo la mirada de todos plantarle un beso, a lo que Issei la dejó y la tomó por la cintura profundizando su beso. La joven Kuroka al verlos por alguna razón apretó los puños con fuerza y más aún cuando terminaron el beso, ya que pudo ver la sonrisa de ambos, así como su la mirada llena de amor que ambos tenían. Y por primera vez un sentimiento nació en la joven Kuroka un sentimiento que ella pensó nunca experimentar por su forma de ser, celos. Quería que alguien la mirara de esa manera, esa misma manera que era como si no había nada más importante en el mundo que ella, misma, inconscientemente volvió a mirar al joven Issei que miraba todo de manera pasiva, sin decir o hacer algo. Al sentir la mirada en él, el joven Issei volvió a verla, sin embargo, no había ninguna expresión. El joven Issei ya no le afectara lo que su otro yo hacía, incluso si fuera con otra chica, no tenía ni la mente, ni el tiempo para pensar en eso, su vida en este momento era un desastre, su relación con Rías, Akeno y Asiya no iba muy bien, su relación con Sona y Tsubaki lo hacía sentir muy feliz y tenía sentimientos encontrados con Serafaj, Penemu y principalmente Gabriel, como para que venga otra chica interesada en él solo por su futuro yo. Tú puedes estar con quien quieras, ignora que yo estoy aquí y quien es mi esposo, ya que como lo dijo él es mi esposo, mío, no el tuyo, además del padre de mis lindos gatitos Nia, terminó de decir Kuroka con una sonrisa a su otro yo que la volvió a ver haciendo que sus celos se intensificarán. Después de darle una sonrisa a Sona su yo joven Kuroka entró junto a su esposo en el portal dejando todo el lugar en silencio y una joven Kuroka claramente frustrada volvió a ver al joven castaño, pero este le dio la espalda y fue a ver cómo estaba con Eko y Rías. Kuroka es hora de irnos, dijo a Artur que había guardado silencio en todo el tema, al igual que Evilia que estaba junto al rubio. Frunciendo el ceño creó un portal detrás de ella donde ingresaron todos, pero cuando ella iba a ingresar volvió a ver al castaño que la estaba viendo fijamente a los ojos, ambos se perdieron en la mirada del otro sin decir nada. Una sonrisa se formó en Kuroka al ver que el castaño nunca le quitó la mirada y de alguna manera le gustó esa valentía. Yodo y Seinia, dijo Kuroka para entrar en el portal dejando atrás a un castaño que no le quitó la mirada encima hasta que desapareció, parece que las cosas iban a complicarse aún más que antes, ya que si bien conoció una de las cuatro nuevas chicas que llegaron todavía desconocía a dos de ellas ya que incluso supo que su mejor amiga era una de las chicas con las que se iba a casar. Nota. El, porque Kuroka reaccionó así fue por en el anime ella quedó impresionada de él cuando alcanzó el balance breaker, de esa manera se había interesado en Issei, esta vez no pudo mostrar su poder así que su interés era muy poco principalmente porque ellos no pelearon en la reunión de fracciones, Nia jajajajaja, se reía con ganas Kuroka saliendo del portal apareciendo a donde estaban las demás chicas que también vieron toda la interacción, incluso escucharon todo. Kuroka no crees que te pasaste con tu otro yo, pregunto Tsubaki que había visto esa interrelación, sin embargo, Kuroka solamente negó y se sentó un lugar libre. Al contrario, Nia, sé como soy en esta época, a partir de aquí, mi otro yo buscará inconscientemente a Issei Nia, para ver si es el el correcto de tener a mis gatitos, lo único que tiene que hacer es pasar tiempo con él y a como es Issei terminará igual que yo en este tiempo, dijo Kuroka mientras ronroneaba un poco al sentir como Issei la acariciaba un poco por detrás de sofá. Enamorándome totalmente de él Nia, ronroneó aún más por las caricias de su esposo, y como eran sus hermanas las que estaban mirando no le importó que ronroneara y disfruto de su caricia. Eres una gatita muy mala Kuroka, dijo Issei de manera juguetona. Nia, soy una gatita muy mala, por favor Issei Nia castiga a esta gatita mala, fingiendo tristeza mientras ponía sus manos juntos y hacia una expresión de culpa, Issei solo pudo sonreír al ver a su esposa de esa manera. Entonces espera esta noche que te daré un gran castigo, por ser una gatita mala, además que para mi ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos junto, le dijo Issei a Kuroka haciendo que Kuroka se estremeciera e hiciera una sonrisa más grande. Las demás chicas solamente tenían una sonrisa mientras negaban al escuchar su conversación, aunque Yasaka, Rose e Irina hicieron un recordatorio para participar en esas actividades. Como ha estado oyendo las cosas, pregunto Issei para sentarse a donde estaba antes que las chicas llegaran. Mira por ti mismo, pidió Tenemue de manera divertida a lo que el castaño al ver no pudo evitar sonriera, ya que en los círculos mágicos se podía ver como los líderes hablan del ataque de Loki, en otros se podía ver a Asia, Shenobia hablando con los as que trajo Miguel que los habría presentado Irina, en otro círculo, podía ver como Akeno y Zastin se lanzaban una que otra mirada, su sonrisa solo creo al ver esto. Parece que las cosas han cambiado, dijo Rose que vio los círculos mágicos, además que las demás chicas le habían dado un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Yo diría que ahora es definitivo, comento Irina que abrazo a Issei por detrás del sofá mientras señalaba un círculo mágico en específico a lo que todos volvieron a ver y no pudieron evitar sonriera al ver eso, ya que en ese círculo mágico se mostraba la imagen de las versiones jóvenes de Serafaj, Gabriel y Tenemue mientras hablaban, además que aprecia si estaban buscando a alguien, claramente todas sabían a quien estaban buscando. Un círculo mágico apareció al frente de Issei de donde salió Sir Fetch. Issei, me preguntaba si hay algún problema que nos reunamos, me imagino ya que estás al tanto de lo que está pasando, además nos gustaría por contarle a Odín sobre ustedes, dijo Sir Fetch de manera tranquila. No hay problema, estamos en la habitación que nos asignaste, además solo trae a Odín, a pesar de que no tengo problemas de Barakiel y Shemaza, me describan me gustara mantenerme lo mejor oculto posible, además trae a Issei, Irina y esa joven que está con Odín ya que necesito que vean algo, dijo Issei con una sonrisa, Sir Fetch asintió y desapareció, para que la sonrisa de Issei creciera aún más. Eres malo Anata, dijo Yasaka de forma acusadora con una sonrisa, a lo que Issei hace una expresión de dolor. Me duele tanto que digas eso, dijo Issei fingiendo dolor y tristeza por las palabras de su esposa. Crees que no sabemos qué quieres hacer, dejar que Asia y Xenobia convivan aún más con esos dos, además dejará a que no se interesa aún más por ese caído, eso sin contar separa a Rías de Issei para que venga aquí donde las versiones de Serafay. Penemu y Gabriel lo están buscando para que su relación se fortalezca, dijo acusadoramente aún más zona haciendo que Issei abrase a Gabriel que estaba a su lado fingiendo que dolían sus palabras. Yo solo quiera que yo sea feliz al lado de mujeres tan maravillosas como ustedes, eso está mal, dijo Issei mientras enteraba su cara en Gabriel que lo abrazo y le acaricio el cabello amorosamente. Ya, ya tú eres un dragón bueno, muy bueno, dijo Gabriel de manera amorosa a su esposa que fingió estar llorando. Aún cuando eres un dragón malo, siempre te amaremos Issei, dijo Irina que lo abrazo por detrás. Solo mis lindas ángeles me entienden, dijo Issei y fingieron detener su llanto. Gabriel, Irina no lo mimes tanto que lo puedes echar a perder, dijo Penemu con severidad fingida. Ja 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 bueno no es como si él ya nos ha hecho a perder a nosotras mía, dijo Kuroka de manera divertida haciendo que alguna sonriera y otras se sonrojaran. Ya que era verdad Issei las mimada demasiado, que ahora si no recibían ese cariño se sentían raras e incluso se ponían de mal humor. Si alguien viera a Issei y actuara así se sorprendería, sin embargo, era algo que solo sus esposas sabían, era un lado que solo su familia más cercana sabía de él y él lo mostraba porque confiaba en todas ellas. En la habitación donde estaba Issei era un lugar bastante grande para albergar a una pequeña cantidad de gente, razón por la cual Issei y sus esposas estaban cómodos y aún sobraba campo. Issei tenía una sonrisa divertida al ver la situación frente a él, todas sus esposas estaban a sus lados, mientras al frente en un lado estaban el joven Issei sonrojado mientras saludaba a las jóvenes Gabriel, Penemue y Serafall. Al frente tenía a Sir Zech, Miguel y Azazel que miraban a las nuevas chicas que llegaron hoy, principalmente a Yasaka que la miraban sin poder creerlo. Odín, Irina y Ross miraban todo con gran confusión y sorpresa, principalmente la joven Irina que cambiaba su mirada a la de Issei y después a la castaña idéntica a ella. Es bueno volver a verte Odín, me presentaré para los que no saben, pero mi nombre es Yodo Issei junto a las chicas que están a mi lado venimos del futuro, dijo Issei sonriendo al ver a la sorpresa de los nuevos 3 integrantes que saben sobre esto. Capítulo 11. Una decisión por el resto de mi vida. Vamos a ver si entendí, quieres decir que vienes del futuro para detener a un enemigo que es sumamente fuerte, a tal nivel que en la actualidad nadie tiene el nivel adecuado para enfrentarlo, además de eso también vinieron estas mujeres contigo que son las mujeres con las que te casaste, dijo Odín de manera tranquila mientras se acariciaba la barca y miraba todos los presentes. A lo que Issei solamente asintió mientras tenía una sonrisa divertida mirando principalmente a las jóvenes Irina y Rossweiser que tenían una expresión de total shock, mientras que le joven Issei no estaba mejor que ellas al conocer otras chicas aparte de su futuro harem. Además, que las jóvenes Serafaj, Gabriel y Penemue miraban sorprendidas a una de las nuevas chicas que habían llegado, siendo ella Yasaka, claramente todos los presenten conocían a la líder de Yooka y una mujer con una gran bella y hermoso cuerpo, una de las mujeres más codiciadas del mundo sobrenatural si no es que más después de Gabriel. Aunque los líderes ya ni sabían por qué se sorprenderían, aunque Azazel quería empezar a llorar sangre al ver que el castaño se hizo con dos de las mujeres dueñas de sus fantasías siendo ellas Yasaka y Gabriel. El caído estaba tomando muy en serio en asesinar al castaño o hacer una nueva religión que por alguna razón le parecía mejor la religión y al ver la expresión de Odín se dio cuenta que él le podía ayudar. Ja 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 mocoso de verdad me has dado hecho el día ja 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 ja, se rió Odín con ganas para volver a ver al arroz que estaba al lado del castaño, ya toda una gran mujer sumamente hermosa, que tenía esa aura de confianza y madura es algo que la que estaba a su lado no tenía. Veo que al final de casaste, dijo con una sonrisa Odín a Ross, mientras que la joven Ross se sonrojo por esas palabras, Ross le dio una sonrisa a su ex jefe. Cuando era joven siempre me molestaban con que no podía encontrar novio, sin embargo, ahora sola me alegro de eso ya que gracias a eso pudo estar con la persona que amo, dijo Ross para acercarse a Issei y frente a todos darle un beso haciendo a Odín se riera y la joven Ross se sonrojo fuertemente al ver esa acción tan atrevida. Mientras que el joven Issei hacía todo lo posible para no mirar, aunque su rostro está roja de vergüenza. Ja 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 espero que la cuides viendo mocoso, dijo Odín al joven Issei haciendo que tanto él como la joven Ross se sonrojen fuertemente ya que ni siquiera se conocían y ya la estaba enrejando. Odín sama, gritó la joven Ross haciendo el mencionado sonriera divertido por eso. Es sorprendente ver a Yasaka Dono aquí, dijo Miguel de manera tranquila mirando a la mencionada. Solo te puedo decir que es difícil no enamorarse de alguien como él, comentó Yasaka con una sonrisa mientras abrazaba a Issei por detrás mientras le cerraba el ojo al joven Issei que sonrojo aún más para ponerse nervioso haciendo sonreír aún más a Yasaka al verlo así. Mientras que hablan ambas Irina se habían mirando, pero ninguna dijo nada, aunque con la mirada ambas sabían que iban a tener una larga conversación, aunque la joven Irina estaba realmente feliz de poder estar con su primer amor. Así que nunca dijo nada y solo esperaron poder hablar entre ellas, además que gracias a eso le dio el impulso de ir por el amor del castaño ya que cuando lo vio anteriormente estaba triste de que se convirtiera en demonio y pensó que nunca podían estar juntos. Pero al ver a su otro yo que venía del futuro que si logró estar juntos se alegró mucho, aunque el saber que también estaban con Gabriel la había sorprendido de sobremanera. Bueno creo que eso sería todo por este momento, a pesar de que me imagino que ustedes dos tienen muchas preguntas creo que este no es el momento correcto, dijo Issei de manera tranquila refiriéndose a las jóvenes Rose e Irina. Cierto, necesitamos encargarnos del problema con Loki, dijo Odin ahora de manera seria. Como lo dijo anteriormente, no intervendré en las cosas de este presente, así que yo me aparto y dejaré a usted encargarse de este problema, por parte de nosotros nos retiraremos, dijo Issei levantándose preparándose para irse. Irás a la mansión Citri, preguntó la joven Serafaya el castaño que negó con la cabeza. No, ahora con las que acaban de llegar son muchas personas para estar todos ahí, además no quiero separarme tanto de Gabriel así que nos regresamos al mundo humano ahí monitorearé todas las cosas de mi joven yo, además creo que ustedes reconocer a ella verdad, dijo Issei estirando la mano que fue tomada por Kuroka que se había hecho una mujer sumamente hermosa, tal vez al mismo nivel de Yasaka, además que todo su cuerpo irradiaba sensualidad. Kuroka les dio una sonrisa divertida mientras ambos Maho la sentían, principalmente Sircet al ver las orejas y las dos colas que tenía. Kuroka es una de mis amadas esposas, aunque actualmente en este tiempo ella es una criminal así que sería peligro que esté en el inframundo, principalmente si está en una de las casas y alguien la reconoce por casualidad podía generar muchos problemas, así que nos iremos al mundo humano, dijo Issei acercando más a la nekomata y abrazándola por la sentira mientras esta también lo abraza. No quiero que algo pase y alguien le haga daño, termino de decir Issei con una sonrisa mientras miraba a Kuroka que solo se acurruco más en los brazos de su esposo, le encaraba cuando él habla así de ella, tan sobreprotector y lleno de amor. Veo que la amas mucho, comentó Odin al ver esa interacción a lo que Issei solo lo volvió a ver y el joven Issei puso atención a eso. Lo hago y no solo a ella, cada una de ellas las amo con todo mi corazón, son la más importante que tengo en la vida y solo vivo para verlas felices, dijo Issei de manera seria mirando a Odin, sin embargo, las marcas de las chicas brillar levemente y todas ellas sintieron el amor de su esposo les tenía cuando dijo esas palabras, sin poder evitarlo todas se acercaron a él para abrazarlo y las que no pudieron se quedar cerca de él. Sin importar cuánto tiempo pase o lo que suceda todas ellas iban a amar a su esposo, e iban a hacer todo lo posible para que esté feliz, ya que, si él sonríe ellas también, si él lloraba ellas lloraban, desde el momento en que se comprometieron a estar con él todas, ellas se habían prometido compartir sus penas y felicidades, incluso en la muerte ellas lo iban a acompañar. Si él moría ellas no dudarían ni por un momento en seguirlo, después todas aquellas marcas que cada una que tiene los ata por toda la eternidad ya sea en la vida o en la muerte. La joven Irina vio a su otro yo, pudo ver que a pesar de que compartió al castaño con muchas chicas ella era realmente feliz, ella pudo ver la mirada que ella tenía, una que expresaba un gran amor y felicidad. Inconscientemente ella volvió a ver al joven Issei que la estaba viendo y vio como él le daba una gran sonrisa. Sus mejillas se niñeró de un rosa saludable por esa acción y una sonrisa se formó en su bello rostro, por alguna razón no se sentía avergonzada y más bien una gran felicidad la invadió por todo su ser. Su corazón empezó a latir fuertemente. Y en ese momento bajo la mirada de todos, la joven Irina en ese momento tomó la decisión más importante de su vida al ver a su otro yo con su esposo. Su corazón ya había decidido a tomar ese camino, y así lo hizo ya que empezó a caminar hacia la persona que su corazón anhelaba estar. Todos miraron sorprendidos, incluso Issei y sus esposas mostraron sorpresa al ver como en el cuello de la joven castaña una marca muy conocida para Issei y sus esposas empezaba a formarse por cada paso que daba la joven castaña. Y sin decir nada la joven Irina solamente se lanzó a abrazar al joven castaño que abrió los brazos para recibirla. ¿Me dejas quedarme para siempre a tu lado, así como ellos? Pregunto Irina suavemente haciendo que solo el joven Issei y las jóvenes Serafaj, Penemue y Gabriel que estaban cerca de él escucharon. Siempre te quiere a mi lado, para siempre, contesto el joven Issei sorprendiendo a las otras tres jóvenes que estaban escuchando ya que la joven Irina sonrió aún más al escuchar eso. Por toda la eternidad, dijo la joven Irina para después besar al castaño sin importarle los presentes, sin embargo, todos se sorprendieron cuando de la nada las alas de ángel de la joven castaña salieron y en lugar de tornarse negras, adquirieron cierto color dorado claro en ellas haciendo que se vean muy hermosas. Pero aparte de eso en el cuello de esta se formó una marca completamente anaranjada, así como en la espalda del castaño la marca que debí de ser de muchos coles había adquirido de un solo tono de color anaranjado. Todos pudieron ver la marca que estaba en el cuello de la joven Irina y la compararon con la otra Irina, se sorprendieron que era iguales, claramente los que sabían sobre la marca se sorprendieron. Bueno, eso sí fue una agradable y sorprendente sorpresa, dijo Issei muy sorprendido, así como sus esposas, mientras que ambos jóvenes terminaban el beso y se sonrojaban por sus palabras, pero aún así ninguno se separó del abrazo. Todos volvieron a ver a Issei esperando una respuesta, principalmente las jóvenes Erafal, Gabriel y Penemue que sintieron una pérdida al ver la marca de la joven castaña. No me miren así, estoy igual que sorprendido como ustedes, jamás pensé que esto pasara, dijo francamente el castaño. La marca es algo que todavía desconocemos, dijo Sona de manera tranquila pensando un poco en lo que acaba de pasar. Pero hay algo que si sabes con de ella y estamos muy seguras de eso, dijo Yasaka esta vez mirando la marca del cuello de la joven castaña. Y es que para obtenerla debes de estar dispuesta a compartir todo con él, lo bueno y malo, dijo Irina mirando a la joven pareja con una sonrisa, ya que, si ella misma hubiera hecho lo mismo, después de todo, ella amaba al castaño desde niños. En otras palabras, debería de entregarse por completo al sentimiento de estar con esa persona que amas por toda la eternidad sin tener ninguna duda en tu corazón y para terminar él te tiene que aceptar tu decisión sin dudas en su corazón, comentó Gabriel para todos, aunque estaba mirando a su joven yo que ambas se miraron y pudo ver la vacilación en sus ojos, a pesar de que se sentía feliz estando a su lado. Por parte de Odín y la joven Ross solo observaron ya que ellos no sabían nada de dicha marca de la que todos hablan. Será mejor dejemos las cosas hasta aquí y encargarnos del otro problema, recomendó Miguel al ver la mirada de su hermana al ver a la joven pareja que seguía abrazado, aunque quisiera ayudarla eso era algo que él no podía hacerlo. Si, lo mejor sería que retiremos para hablar sobre el tema de Loki, dijo Sir Zed mirando a Serafaya que estaba igual que Gabriel, por parte de Penemue, Azazel la vio, pero no dijo nada ya que eso no era algo que él pudiera hacer con palabras o acciones. Me gustaría que las jóvenes Irina y Rossweiser se quedarán, ya que me gustaría ponerlas al día y explicarles ciertas cosas, dijo Issei a lo que la joven Valkiria estaba un poco dudosa, pero al final aceptó ya que tenía muchas preguntas en su mente. Issei Kun te quedarías conmigo, pidió la joven Irina que no quería separarse del castaño ya que por alguna razón se sentía muy cómoda, aunque todavía estaba un poco avergonzada se dejó guiar por ese sentimiento que la invadía y el deseo de estar siempre con el joven castaño. Yo también me quedaré, dijeron las jóvenes Serafaya, Penemue y Gabriel al mismo tiempo al ver como el joven castaño aceptó quedarse con la castaña, por alguna razón también querían estar con él y ese deseo solo aumentó aún más que antes donde pasaban con el castaño algunas veces, pero sentían que si se iban a perder algo muy importante y eso ese sentimiento solo se fortaleció al ver la marca de la castaña. Issei sonrió por eso, ya que le pareció un poco gracioso y solamente aceptó, así que todos los demás se fueron dejando a los mencionados dentro de la habitación. Nota. Desde el inicio nunca había estado las jóvenes son a Itsubaki ya que ellas no fueron con los líderes a la habitación, bueno creo que ambas tienen muchas preguntas en su mente, dijo Issei de manera tranquila a las jóvenes Irina y Ross. Pero antes de contestarle quiero que me escuchen muy atentamente ya que esto que voy a decir es muy importante, dijo algo serio el castaño a lo que ambas asintieron. De esa manera Issei empezó a contarles todo lo necesario, les dijo que venían del futuro y porque habían venido a este tiempo con más detalle que antes, les dijo cuántos años en el futuro y porque ellas estaban acompañándolo, además cuántas veces se había casado y otras cosas más claramente las dos chicas estaban sorprendidas, así como las jóvenes era falla, Penemue y Gabriel ya que ahora el castaño estaba dando más detalles. Bueno literalmente te interrumpí casi tu tiempo, por favor no se olviden aquí de dejar su bonito like, por favor si tú ya no te demoras mucho tiempo por favor deja tuito like, así apoyas mucho el canal y me animas a mí a seguir teniendo más contenido en este canal, ya que literalmente yo lo malo hago porque disfruto y hacer estos fanfics, nada, entonces sigamos con esta coco esa que estoy actualmente, es broma, es broma, es broma recuerden chicos, bueno, sigamos rápido. Después eso pasó a explicarle el tatuaje que tenía la joven castaña en el cuello, así como él se enseñó el de ellas y el que tenía en la espalda y que representaba tenerlo la joven Irina abrió los ojos en shock al escuchar sobre, pero cuando se recuperó se lanzó a abrazar al joven castaño de lo feliz que estaban y el joven castaño también sonrió por eso, además que estaba muy feliz por tener a alguien que lo aprecia tanto. Todo eso era visto por las otras chicas, principalmente Rosweiser que no sabía que pensar sobre el tema ya que de un momento a otro le dicen con quien se va a casar y además le presentan a las chicas con las que iban a compartirlo. Aunque cuando vio a Lisey del futuro no pudo negar en lo guapo que era, no sabía que pensar o hacer al ver la interacción del joven Issei ya que literalmente ellos son desconocidos, nunca se habían visto en la vida hasta ahora. Rosweiser vio el conflicto en la mirada de su joven yo, sabía como era ella de joven, sabía que estaba muy confundida, pero este no era el momento de hablar con ella. Issei también les explico de manera seria sobre el futuro de ellos, les explico de manera detalla que el hecho de que ellos estén al frente de ellos no significa que su futuro terminara así, el futuro de todos era incierto y les dijo que ellos ahora no representan sus futuros, si no lo iba a hacer sus futuras. Esas palabras hicieron que el corazón de tres chicas se amargara, después de todo habían estado conviviendo poco a poco con el joven castaño y aunque no pudieron decir que se enamoraron de él, no pudieron negar que les gustó pasar tiempo con él. La joven Valkiria se sorprendió por esas palabras, aunque al escucharlo sintió amargura en su corazón, claramente no era porque le gustaba el joven castaño ya que ni siquiera se conocían. Tal vez era el hecho de que había encontrado a alguien que la había aceptado tal y como era, la había llegado a amar tanto que incluso se casaron y por lo que escucho de la marca anteriormente, él la había llegado a amar mucho. Una expresión de tristeza brilló en sus ojos por alguna razón donde ambos Issei y las esposas de este lo notaron. Bueno creo que eso es todo lo que tenía que decir alguno tiene alguna pregunta, pregunto Issei a los presentes a lo que la joven Serafaya alzó la mano y le hizo una seña para que siguiera. ¿Por qué la marca de la espalda de Issei-chan es solo de color anaranjado mientras que la tuya es de colores, no debería de ser así o al menos tener los colores apagados? Preguntó la Mao con interés, así como sus dos compañeras de cada lado ya que no les gustó que la marca del joven Issei fuera de un solo color. Eso es porque solo Irina aceptó el requisito para tenerla, así que cuando mi otro yo la aceptó se manifestó de ese color, aunque si otra persona acepta los requisitos dicho color se manifestara, la mía es de colores gracias a todas ellas, dijo Issei de manera tranquila lo que la joven Serafaya sintió. Sin embargo, recuerden que la que tengo yo era una que mi otro yo iba a tener, puede ser que ahora solo tenga esa de ese color, dijo Issei, aunque intentó no reírse cuando las jóvenes Serafaya, Gabriel y Penemue fruncieron el ceño por lo que dijo, incluso la joven Gabriel frunció el ceño sorprendentemente. Aunque su risa se convirtió en dolor cuando sintió tres pellizcos de tres de sus esposas. No las molestes querido, escucho detrás de él a Penemue y solamente sonrió nerviosamente al sentir las manos de tres de sus esposas preparadas para pellizcarlo otra vez si dice algo así, lo peor es que las demás solamente reían disimuladamente al ver a su esposo dominado por tres de sus hermanas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pregunto Issei nervioso intentando no tentar a su suerte, esta vez fue Gabriel la que preguntó. ¿Tú dijiste anteriormente que Irina aceptó los requisitos para aceptar la marca, se puede saber cuáles son? Preguntó la Serafín llamando la atención de las otras tres chicas presentes a acepción de los jóvenes Irina e Issei. La verdad puede la marca guarda muchos secretos como lo dijimos antes, pero al menos lo que entendemos cuando apareció aparece es cuando la mujer tiene que estar dispuesta a compartir su vida con él, dijo Issei de manera seria a lo que los presentes se extrañaron porque no era tan normal e Issei vio esa expresión. A lo que refiero es que ella tiene que eliminar toda duda de su corazón y entregarse a él y cuando digo compartir sus vidas me refiero a todo, tanto él la vida o muerte, si él vive ella vive, si él muere, ella muere, ella tiene que estar dispuesta a ello sin dudarlo, explico Issei sorprendiendo a los presentes. Y no me refiero a dar su vida por ella o él, me refiero a que, si uno muere el otro también, si uno vive el otro también en sí es como un pacto entre ambos, donde se muestra su amor y confianza ya que por medio de la marca ambos pueden sentir los sentimientos del otro, si uno está triste el otro lo sentirá y también lo estará, si uno está feliz el otro lo sentirá, además por medio de la misma marca se puede sentir el amor que tiene la otra persona puede sentir todo el amor que tiene por él y ella, en otras palabras esta marca se puede decir es la máxima prueba de un verdadero y sincero amor, explico Issei dejando a todos callados incluso los jóvenes Irina e Issei que se sorprendieron al escuchar eso. Y haciendo que las jóvenes Gabriel, Penemue y Serafaya miraran a la castaña con algo de celos al ser capaz de eso, ya que, aunque suene fácil claramente es muy difícil ya que, siempre habrá duda en el corazón aún sea muy poca. Por parte de la joven Ross miraba a la castaña admirándola por lo que hizo. Y para terminar el pacto por así decirlo el hombre, así como ella no tiene que tener dudas en su corazón, pero principalmente lo que tiene que hacer es tomar a ella como lo más importante de su mundo y su amor tiene que ser realmente grande y sincero sin una pizca de malicia, dijo Issei sorprendiendo a su joven, yo ya que no se había dado cuenta de eso. En palabras simples, es que la pareja se tiene amor de una mera sincera y honesta, dijo Yasaka haciendo que todas asintieran, haciendo que el castaño se deprimiera al ver como sus amadas esposas resumían todo lo que dijo en unas simples palabras, las chicas al verlo así rieron divertido, era algo que no podían evitar molestar a su amado esposo. Les gusta ver mi sufrimiento verdad, dijo Issei deprimido a lo que Yasaka lo abrazo por detrás estando el castaño sentado y ella de pie. Perdona querido es que eres muy lindo cuando estás así, dijo Yasaka con una hermosa sonrisa para besar al castaño. Tsubaki que era la que estaba a su lado lo tomó de su brazo. Sabes que nosotras te amamos con locura, dijo Tsubaki para besarlo también. Jamás haríamos algo que te dañe niña, dijo Kuroka con una sonrisa divertida besándole la mejilla a su esposo. Todos los jóvenes miraron esa interacción entre sus otros yo y los yo de otras chicas, no pudieron evitar tener curiosidades y algún día eso les pasara a ellas ya que, aunque se viera que eran muchas chicas para un solo hombre, todas se llevaban muy bien y no peleaban por la atención del castaño, además que el mismo castaño no descuidaba a ninguna ya que, ellas pudieron ver como el pon atención a todas ellas, incluso las que no lo están abrazando. Bueno, creo que eso es todo, eso era lo único que quería decirles y para ustedes dos, el que estemos aquí no tiene que interferir en sus futuros, si bien yo me casé con sus versiones, su futuro es incierto y pueden terminar con otro hombre, dijo Issei refiriéndose a las jóvenes Irina y Ros. Puedes decir que el futuro puede cambiar, pero eso solo sería si nosotras lo decidimos, por mi parte no quiero, quiero estar con Issei Kun por toda la eternidad, lo he amado desde niño y ahora que sé que puedo estar con él no me importa nada más, dijo la joven Irina para besar al joven castaño, sin embargo, sus palabras cavaron muy dentro de la cabeza de tres de las cuatro chicas, siendo solo la joven Ross fuera de eso ya que ella ni había hablado con el joven castaño, además necesitaba pensar mucho por todo lo que le acaba de decir. Puedes decir que el futuro puede cambiar, pero eso solo sería si nosotras lo decidimos, por mi parte no quiero, quiero estar con Issei Kun por toda la eternidad, esas palabras eran las que tenían las jóvenes Serafay, Gabriel y Penemue en sus mentes, no pudieron evitar pensar en que esas palabras eran muy ciertas. Se habían estado preocupando por su futuro desde que todas sabían con quien se casarían y se habían estado preocupando de no quiere cambiarlo, sin darse cuenta que lo único que tenían que hacer era buscarlo a él, buscar su amor, después de todo cada una de ellas tenía sentimientos desde pocos, pero tenía por el castaño desde que decidieron pasar tiempo con él, y claramente a todas les gustó mucho sus momentos con él. Se habían sentido muy cómodas y tranquilas a su lado, además siempre estaban sonriendo, pero solo ahora cuando la joven castaña le apareció dicha marca a las tres decidieron que ellas también la querían, querían estar con una persona que las amara como lo hace el castaño que estaba al frente de ellas, que les mostrara cada día que pasaba eran lo más importante para él, así también de sentir su amor y sentirse amadas por como son y no por quienes son, después de todo eran antes de ser un mahou, una cabre y una serafín, las tres eran mujeres que les gustaría encontrar a alguien con quien compartir su vida. Aún más para la joven Gabriel que nunca había pensado en eso y nunca había sentir lo que el joven castaño la hizo sentir aquella vez en la azotea de su casa, aquel momento la hizo sentir como si nada más en el mundo le importara solo ella, cada caricia que le daba era tan delicada y llena de amor, un amor que ella no conocía, pero se sentía tan cómoda con su tacto y aquel beso, jamás había besado a nadie, ese era su primer beso y aunque no era desconocida sobre el tema al menos no tanto estaba segura que un simple beso no podía hacerla sentir de esa manera. Pero ese beso, cuando ambos labios se tocaron un sentimiento cálido y conforme se expandió por todo su cuerpo, la hacía sentir tan feliz que él la besara que ella inconscientemente había abrazado al joven castaño para que no se separa, ella se había perdido en ese beso y desde ese momento el joven castaño era dueño de todos sus pensamientos y sus sueños. Además de que quería volver a sentir esa sensación, quería volver a besar sus labios, quería volver a sentirse, amada. Inconscientemente desde aquella vez y sin que ella se diera cuenta el castaño le había robado su corazón y la invadió con el deseo de estar con él, algo que las jóvenes Erafai y Penemue no tenían todavía. Bueno con eso nosotros nos retiramos, dijo Issei llamando la atención de todos mientras creaba una grieta donde sus esposas empezaron a entrar. Onesama, por favor dile a mi otro yo el motivo del por qué no volvimos, pidió Sona a su hermana que solo asintió ya que todavía estaba en su mar de pensamientos. Sona entró dejando solo a Issei en la habitación. El futuro es algo que nosotros mismo forjamos, pero para llegar a forjar dicho futuro necesitamos trabajar en el presente, nos vemos después, termino decir Issei para entrar en la grieta dejando todos callado por sus últimas palabras. Bueno, realmente estoy muy sorprendida de todo lo que está pasando, sin embargo, ya que yo también estoy involucrada en este tema y creo que es mejor que me presente, me llamo Rosweiser una valquiria a las órdenes de Odin Sama, se presentó Ross, mucho gusto Rosweiser, me llamo Yodo Issei y al parecer el responsable de todo este problema, dijo Issei apenado mientras apretaba la mano de la valquiria. Yo me llamo Irina Shidou el as de Miguel Sama, se presentó a la castaña a lo que Ross también le extrañó la mano, aunque no pudo evitar mirar la marca en su cuello. No te molesta, pregunto Rosa la castaña refiriéndose a la marca en su cuello. M para nada, más bien me gusta mucho, además que es una prueba que estoy soy de Issei Kun, dijo la castaña abrazando al castaño que se sonrojo un poco por sus palabras. Los tres empezaron a hablar y reírse entre ellos mientras eran visto por las tres mujeres más poderosas de las tres fracciones bíblicas. Ninguna de las tres dijo o hizo nada, hasta que Gabriel caminó a donde estaban los tres hablando. Gabriel, dijo Penemue mirando como la serafín caminada donde estaba el castaño y las otras dos chicas. No sé qué es lo que nos depara el futuro, sin embargo, para el presente quiero seguir acercándome a él, dijo Gabriel sin mirar a Serafay y Penemue que solamente escuchaban. Sé muy claro que no estoy enamorada de él, al menos no ahora, pero si estoy segura que él es alguien impórtate para mí. Irina San ahora es literalmente la mujer de Issei San, pero aun cuando sea su mujer no significa que sea la única, dijo Gabriel sorprendiendo un poco a ambas chicas. Por otra parte, la Valkiria de Odín Dono, se supone que es como nosotras, una de nosotras, pero al verla hablar con ellos me doy cuenta que, a pesar de tener dudas, al menos está intentando avanzar y ver cómo va todo y la verdad me gustaría unirme a ellos y compartir esas risas, volvió a decir Gabriel a lo que ahora las dos chicas volvieron a ver a los tres jóvenes. La verdad es que estoy un poco envidiosa de mi otro yo, confesó Gabriel sorprendiendo a las otras dos chicas ya que sabían cómo era ella y que sintiera envidia era una gran sorpresa. Mi otro yo encontró una persona que le mostró, enseño y muestra un amor que yo solo sentí una vez en mi vida, un amor que yo desconocía, pero también me mostró que era un gran y puro amor, tal vez el único en su tipo de este mundo, comentó Gabriel con una sonrisa refiriéndose a lo que pasó en la azotea de la casa del castaño, todavía tenía ese sentimiento muy claro en su mente y corazón. En ese momento Gabriel le volvió a ver a ambas chicas y les dio una sonrisa. Ustedes no sintieron envidia al ver cómo todas ellas se llevan tan bien, cómo todos eran como hermanas o mejores amigas, a pesar de ser de diferentes razas, todas estaban juntas hablando y riendo sin importarles si eran menores o mayores que otras o si eran de otra raza, cuando Gabriel dijo esas palabras ambas chicas, quitaron su mirada ya que de hecho ambas sintieron envidia. Eran mujeres con gran poder e influencia, pero aparte de eso, amigas, eran algo que no tenían, mucho menos alguien que las ame por quienes son Serafayas y Tripenemue y no por ser la Mahou Leviathan y una de las cabre de Grigori. Sin embargo, sus otras yo tenían eso, todas ellas eran amigas e incluso hermanas y junto a ellas estaba un hombre que de verdad las amaba y valorada como lo más importante del mundo, claramente les era imposible no sentir envidia y querer eso también. Todas ellas eran como una familia, y la persona que se unió a esa familia está al frente de nosotras, llamó Gabriel mientras miraba al castaño a lo que las otras dos chicas también lo miraron. En comparación a nosotras él es solo un niño, pero estoy seguro que es más hombre que cualquiera que ustedes dos hayan conocido, dijo Gabriel ya que, para ella, nunca había visto hombre de esa manera, el castaño sería el primero en su vida y por lo que vio, el único en su vida. Por parte de Serafayas y Tripenemue no pudieron decir algo ya que la Serafín tenía razón, incluso Serafaya que quería refutar pero no podía ya que el poco tiempo que ha pasado con el castaño, que lo ha visto se dio cuenta que siempre reía y se la pasaba muy bien, incluso Penemue cuando iba a pasar tiempo con mientras entrenaba se divertía y sonreía más, y no podía comparar a ningún hombre que había conocido antes con el castaño ya que eran muy diferentes. Como dijo el otro ISO, el futuro es algo que nosotros mismo forjamos, pero para llegar a forjar dicho futuro necesitamos trabajar en el presente quiero llegar a ese futuro, así que a partir de ahora trabajaré en el presente, termino de decir Gabriel para ir a donde estaban los tres jóvenes. Serafay y Penemue vieron como la Serafín se integró y en solo unos segundos los cuatro estaban hablando con normalidad. Serafay, si alguien te dijera que escogieras entre tu amor o tu felicidad que escogerías, pregunto Penemue sin dejar de mirar a donde estaba el castaño y las demás chicas. Escogería mi amor, porque sé que con él encontraré la felicidad en cambio si escojo la felicidad sin dudarlo, nunca encontraré el amor porque no la escogí, respondió Serafay sin dudarlo ni por un momento. Entonces por qué dudamos, dijo Penemue para que ambas se quedarán challadas. Tal vez porque ya hemos visto muchas cosas en nuestras vidas que hemos perdido la fe y esperanza y ahora que vemos esa oportunidad que buscamos en toda nuestra vida pensamos que es mentiras o solo una ilusión, dijo Serafay sabiendo que, a diferencia de Gabriel, Penemue era más como ella. Entonces espero que esa ilusión nunca se disipe o que esa mentira nunca sea verdad y sigan siendo una mentira o una ilusión porque estoy a punto de ir hacia ellos, dijo Penemue sintiendo como ese momento era el más importante de su vida. Somos mujeres de diferentes razas que en algún momento nos intentamos matar o deseamos nuestras muertes, porque no dejamos eso en el paso y le damos esta última oportunidad a la vida, dijo Serafay con una sonrisa que vino desde lo más profundo de su corazón, era una sonrisa verdad, una que hace años no tenía y la razón de ella era porque había tomado su decisión. Que ironía de la vida, sin embargo, esto no me disgusta y por alguna razón me alegro que las cosas se estén dando de esta manera, dijo Penemue con una sonrisa igual que la de Serafay ya que ella también había tomado una decisión. Ambas se tomaron de la mano y caminaron hacia donde está el castaño y las demás hablando. Serafay se lanzó a abrazar al castaño por detrás haciendo que casi se caiga, mientras que Penemue se presentó con la valquiria. Los engranajes del destino ahora están dando en sus lugares correctos, ahora solo queda ver que tan lejos están preparadas a llegar, dijo con una gran sonrisa mirando por un círculo mágico como el joven Issei habla con las chicas y sonrió aún más al ver que llegó las jóvenes son a Itsubaki a la sala. Así como unos se acercan otros se alejan, dijo viendo otros círculos mágicos donde se mostraban a Asia, Shenobia y Akeno hablando con los hombres que están en el futuro. Este era Issei que estaba en una habitación totalmente escuro completamente siendo rodeado por sus esposas que estaba igual que él, todas estaban abrazándolo incluso algunas mostrándole su cuerpo por completo mientras todas veían lo que pasaba en aquellos círculos mágicos. Con una sonrisa los círculos mágicos desaparecieron para que unos momentos después en aquella habitación se empezarán a escuchar varios de diferentes chicas. Y bueno chicos, a que se acabe el capítulo, espero que lo hayan disfrutado, se hagan detenido. Antes de despedirme quiero decirles a todos que ya no queda poco, ya estamos a punto de acabar. El fanfic fue abandonado ya hace muchos años, por lo cual aunque me duela voy a tener que subir los últimos dos capítulos como último recuerdo ya que, bueno, ya no hay final de esta historia. Ya, bueno, ya no tengo nada más que decir que... Bueno, nos vemos esta mañana. No olvides comentar y compartir el video, nos vemos.